Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y hoy, 22 de mayo, vamos a centrarnos en el estándar PUR 500 y el IBEX 35. Aquí delante tenemos el gráfico del estándar PUR 500 en un gráfico mensual y escala logarítmica. Vale, estupendo. Lo primero que nos damos cuenta en este gráfico lineal y mensual es que la tendencia primaria del SP500 es claramente alcista. Por si alguien todavía no se acaba de enterar. Que ahora mismo, en el corto plazo, estamos inmersos en una corrección. Pero esa corrección es muy pequeñita. Ahora mismo está cotizando 2856 puntos. Fijad, este trácito bajista es donde estamos ahora mismo. Imaginar si esto que tenemos aquí, tuviéramos una corrección como la que hubo aquí ya en el 2018. Con ese maravilloso ciza. Entonces, ¿qué diríamos? Que estamos. Si ya estamos ante el fin del mundo, ya no quiero contar cuando esto corrija y se nos vaya en gráfico lineal hacia los 2500 y en gráfico de velas o de barras se nos vaya a los 2300 puntos. Ya no quiero ni contaros. Ya no quiero ni contaros qué se dirá entonces. Pero ahora mismo estamos aquí, 2855, 2856, no perdón, 0,27%. Estamos a un pequeño pasito de alcanzar los 3000 puntos. Nivel mítico y desde luego, desde el cual hace ya varios años, pues muchos analistas piensan que el Standard & Poor's puede alcanzarlo. Lo tenemos nuevamente ahí. Ya lo tuvo el 2018 muy cerquita. Y el 2019 también ha estado muy cerca. ¿Qué ocurrió? Aquí en este ciza maravilloso, pues la primera señal de corrección vino a través de ese recrudecimiento de la guerra comercial. ¿Os acordaréis? Vale, aquí nuevamente esta caída, pequeña caída que tenemos ahora mismo que parece que es una cosa increíble cuando miramos un gráfico diario. Pero no olvidéis que cuando estamos con un gráfico diario estamos ampliando el zoom. Por tanto estamos viendo un mundo, vamos, catastrófico puede aparecer en algún momento, ¿no? ¿Verdad? Claro, es como si comparáramos un gráfico de 5 minutos con un diario, ¿verdad? Son dos universos totalmente distintos. Pero ahora mismo tenemos ahí fallos en zona clave, en esa zona de 2.900, como vamos a ver a continuación. Pero de momento lo que nos debe de quedar claro es que la tendencia primaria, la de largo plazo, sigue siendo alcista. Y que incluso en el medio plazo, desde el último tanteo cubo al soporte del canal alcista, estamos teniendo una tendencia alcista. Solamente en el corto plazo estamos viendo ahora mismo problemitas. Esa corrección motivada, como bien sabéis, por ese dichoso tuit de Donald Trump. Con lo cual, pues ahora mismo estamos en esa situación. Pero esto no es nada, ¿eh? Esto es una pequeña corrección. Cuando tengamos una corrección como la que tenemos aquí, o como la que se produjo en su momento, durante 2011, que menuda caída. O aquí también lo tenemos en 2010. La caída fue, como podéis apreciar, bastante violenta. Nada que ver con ese zigzag que quedó de película, de libro, ¿no? Como lo tenemos aquí. ¿Qué se nos puede plantear? Bien, pues dos opciones ahora mismo. Algo muy parecido a lo que ocurrió entre 2015 y 2016. Y es posible rango lateral y el espejo del escenario, no sé si sería complicado, es que tuviéramos un doble techo. Tenemos una cresta, tenemos una segunda cresta, en medio tenemos un valle. Por debajo del valle tendríamos confirmación de un doble techo. Eso sí serían ya palabras mayores porque ya la tendencia alcista que hemos tenido a lo largo de 2009, pues habría concluido. Pero, ojo, no es que haya concluido en el largo plazo, simplemente que estamos viendo ahora una corrección, una corrección que corregiría todo este movimiento alcista de 2009 hasta el 2019. ¿Entendido? Una corrección. Pero la tendencia primaria seguiría dominando, simplemente que la tendencia, ya en el medio plazo, pues cambiaría y sería, en vez de alcista, bajista. Bien, tendríamos esas dos opciones. Rango lateral, en caso de no confirmación de doble techo, una posibilidad, como ya ha ocurrido aquí durante 2015 y 2016, y en el peor de los casos un doble techo. Pero para ese doble techo todavía falta mucho antes de que llegue a confirmarlo. Esto con la pérdida de los mínimos de 2018. Entonces ahí ya sí que hablaríamos de palabras mayores. Entonces ahí sí que ya, sobre todo, sobre todo aquellos que aplicamos al análisis técnico, tendríamos que empezar a pensar que aquí ya la época de ponernos largos en el stand-up, aprovechar las correcciones para ponernos largos, se ha acabado. La fiesta se ha acabado y para nosotros, para nosotros, para nosotros, insisto, los seguidores de análisis técnico, entonces será buscar posiciones cortas. Esto para un inversor de largo plazo, pues es una maravilla que el stand-up por corrija, porque esto le va a poner, pues a tiro, muchos valores que van a empezar a corregir. Y ese inversor de largo plazo aprovechará las fuertes correcciones para entrar o bien para aumentar su posición. Bien, vamos a verlo en gráfico diario. Bien, aquí tenemos la corrección, la corrección actual que sigue vigente, sigue vigente siempre y cuando el stand-up por 500 no supere los 2.955. Mientras esté por debajo de 2.955 puntos, pues la situación seguirá siendo la que es. Estamos ahora mismo inmersos en una corrección. Una corrección, tenemos ahí un pequeño rebotito y estamos viendo ciertas dificultades ante un nivel clave. 2.862 puntos. Si observáis la flechita de mi ratón, veréis como de 2018 ha actuado muy bien, tanto como resistencia, como soporte. Lo vemos durante 2018, lo vemos durante 2019, marzo, actuando como resistencia, lo vemos posteriormente como soporte, nuevamente soporte. Y ahora mismo estamos viendo ahí una lucha frenética. Podríamos estar hablando, si me permitís también redondear, pues que en cierta medida aquí, todo lo que estamos viendo las dos últimas semanas, podría ser un movimiento compacto que podríamos utilizar desde un triángulo simétrico, si queréis, o bien un rango lateral y queda más bonito, ¿no? 2.800, 2.900, ahí está ese rango. Los problemas para el Standard & Poor's, ahora mismo en estas últimas jornadas, y sobre todo estas dos jornadas de esta semana, martes y miércoles, es que no puede con 2.862. Si rompe los 2.862 al alza, debería ir a los 2.915. Y a partir de 2.915 es donde empieza a flaquear. Ahí lo vemos, dura poco, la alegría, ya que eso fue en el 2018, y en el 2019 ocurre lo mismo. Y eso que aquí sí que se veía un poco más de entusiasmo, ¿no? Realmente, si os fijáis las velas que tenemos por encima de 2.915, este año no tiene nada que ver con las velitas chiquititas que teníamos en el 2018, ¿no? Fijaros, esta es la corrección, cuando se inició, pues ahí tenemos esa gran sacudida, sobre todo durante el mes de octubre. Ese trimestre, trimestre que fue horrible, horrible para Estados Unidos, donde pues de estar teniendo una ganancia impresionante machacando a las bolsas europeas, pues finalmente pues todo lo que ganaron en tres meses se difuminó, se lo machacaron rápidamente los bajistas. Esto sí que es para dar miedo, pero esto ahora mismo, esto no, esto no ha aparecido el coco bajista. Cuando aparezca el coco bajista, ataca con contundencia, lo vemos continuamente con el tamaño de grandes velas negras. Aquí esto es un jugueteo todavía, una pequeña corrección. Donde tenemos que estar muy pendiente, ahora mismo en el cortito plazo, es no perder 2.800 puntos. Perder 2.800 puntos nos va a llevar muy probablemente hacia la zona de los 2.700, 2.722 puntos. Pero de momento estamos viendo cómo está intentando aferrarse a esa zona de los 2.862 puntos. Con lo cual no hay que alarmarse, nos vamos a alarmar en el corto plazo con la pérdida de esos 2.800 puntos. Porque la corrección que tenemos ahora mismo, que insisto, sigue viva y coleando, pues lo que estaríamos con esa pérdida de 2.800, pues veríamos que necesita una corrección mucho más profunda. Y por tanto esa zona 2.700, 2.722 me parece más que probable que fuese visitada. Bien, vamos a ver el IBEX 35 gráfico mensual. Bien, pues en este gráfico mensual, escala logarítmica, vale, estupendo. Lo primero que nos damos cuenta es que se está moviendo dentro de un triángulo simétrico. Un triángulo simétrico está formado por dos mínimos ascendentes y dos máximos descendentes. Trazamos la línea y tenemos nuestro maravilloso triángulo simétrico. Bien, un triángulo simétrico habitualmente se considera que es un patrón de continuación. Un patrón de continuación, ¿y esto qué significa en este caso? Bien, la tendencia previa al triángulo simétrico era arcista. Por tanto, si estuviéramos ante un patrón de continuación, la ruptura sería en el sentido de dicha tendencia previa. Como ésta era arcista, se esperaría una ruptura arcista que lo normal es que nos llevará hacia la zona de los 16.000 puntos como objetivo teórico. Esa sería la zona hacia donde podría dirigirse. Es decir, una vuelta a los máximos de 2007. No obstante, hoy ya la mayoría de manuales de análisis técnico moderno consideran que puede ser tanto un patrón de continuación como de cambio de tendencia. Por tanto, aquí lo que hay que esperar es la ruptura de dicho triángulo simétrico. Y este bien puede romper a la alza o bien puede romper a la baja. Por lo cual, pues hay que esperar esa ruptura. En principio, lo que sí nos llama la atención, y hay que tener claro, es que estamos viendo cómo desde el último toque a ese punto del triángulo, de ese triángulo simétrico, tenemos un rebote. Un rebote que ahora mismo tenemos una corrección actual que nos lleva a los 9.232 puntos. Hoy, el 22 de mayo, ha cerrado con una pérdida de un 0,07%. La verdad que no es nada, sinceramente, muy poquita cosa. Pero ahora mismo lo que tenemos es una pequeña corrección. Imaginar si tuviéramos la corrección que tuvimos aquí. Fijaros, desde los máximos de 2017 y que no falló esa corrección, esa inversa corrección que tenemos aquí, no se frenó hasta, como estamos viendo, los mínimos de 2018 allá por el mes de diciembre. Esto es una corrección como Dios manda. Esto es una corrección como Dios manda. Son correcciones bastante importantes, ¿no? Entonces, ellas están haciendo doblecizas, ¿no? Tanto en una como en otra. Y ahora mismo, aquí lo único que estamos teniendo un rebote, y ese rebote, estamos viendo una corrección. Pero el rebote no queda anulado. El rebote, para tener, quedar anulado, el rebote que estamos teniendo este 2019, es decir, la tendencia de corto plazo de este año, necesitamos un mínimo por debajo de los mínimos de 2018. Mientras eso no ocurra, no hay por qué temer. Otra cosa es si vamos muy a cortito plazo, que entonces tenemos que vigilar ciertos niveles. Vamos a verlo en gráfico diario. Bien, pues en gráfico diario, Como podemos ver, esta directriz nos une mínimo, mínimo, mínimo. ¿Veis? Se respeta, se aguanta. Está sobre los 9100 puntos. Es una zona también que es de soporte. Los 990 puntos tenemos en nivel de Fibonacci, 38.2. Es decir, que hacia ahí ha corregido, y desde ese punto estamos viendo el más estricto corto plazo, un rebote. Un rebote que también lo tenemos con bastantes problemitas. Ahí vemos esa figura de hoy, que prácticamente es un doji. Es un doji, una vela indecisión. Los inversores realmente no saben qué hacer. Y veis esta línea, esta línea que tenemos aquí, que es resistencia, es donde están atascados desde ayer, martes, y hoy nuevamente con ese doji. Estamos hablando de los 9233 puntos. Superar esa zona de los 9233 puntos, con cierta tranquilidad y holgadamente, pues esto nos va a llevar hacia los 9340 puntos. Siguiente zona de resistencia. Por encima de esos 9340, pues ya aquí la cosa se empieza a animar, ¿no? Porque la idea sería visitar los 9600 puntos. Es decir, volver a lo máximo de 2019. Pidiendo un poco, pues en permiso a esta directriz, que actuaría como resistencia, la tenemos un poquito por encima de los 9500 puntos. Pero para mí, el punto clave que tenemos que vigilar, si estamos largos, son los 9025. Porque este rebote, que ahora mismo se ha frenado, y lo que está haciendo en estas últimas jornadas, está englobado dentro de un rango lateral. Esta vela, si os fijáis, esta vela blanca, esta es una vela dominante. Fijaros como las cuatro velas, que luego le sigue, su cierre se produce entre el máximo y el mínimo de esta vela dominante. Esto nos está indicando ahora mismo que estamos en un rango lateral. Pero lo que hoy va a decir, lo que tenemos que vigilar es no perder esos 9025 puntos. Perder un 9025 puntos, esto sería dar ala a la corrección. Y podríamos tener una sacudida bastante importante. Yo voy a coger un poco, vamos a ver por FIBO. Mirad, ese rebote se ha atascado justamente el 50% de FIBO en H de todo este movimiento bajista, de toda esta onda bajista que tenemos aquí. ¿Veis? Este movimiento bajista, que está vivo y coleando, mientras no se supera en un 1600 puntos, se ha frenado el 50% de FIBO en H, nivel de retroceso. ¿Qué podría ocurrir? Esto empieza a caer, empieza a caer, perdemos esos 9025 puntos, y entonces, yo cojo, bueno, y una vez por debajo de 9025 tenemos que activar un segundo impulso bajista de FIBO que nos llevaría a los 8769 puntos. Ese sería el objetivo si perdieramos los 9025. Justamente esos 8769 puntos nos lleva a un nivel importantísimo, el 61.8%. Por debajo del 61.8% de todo este movimiento alcista, si ese cota, ese nivel de retroceso de FIBO en H se pierde, las probabilidades, como vengo comentando, año tras año, nos indica que lo más probable, lo más lógico, basando en la probabilidad, es una vuelta al punto inicial, punto inicial de toda esta onda alcista, es decir, a los 8286 puntos. Eso sí que sería un escenario bastante dramático, y sería la noria bajista que ya conocéis. Todo lo que sube, baja, ni más ni menos. Todo lo ganado, lo perdemos. Pero vamos a ir paso a paso, porque mientras no perdamos los 9025 puntos, el rebote sigue vivo y coleando. Simplemente que ahora mismo lo tenemos en ese rango lateral, pero es muy importante que no lo perdamos. Es muy importante que ese rango lateral se mantenga, o tengamos un pasito hacia la alza, que nos lleva a buscar los 9600 puntos. Porque de lo contrario, conforme empezamos a perder las cotas de los 9200, los 9150 puntos, los 9100 puntos, ya sería una luz amarilla, de mucho cuidado, y perder los 9025, pues ya, señores y señores, espartanas y espartanas, mal asunto, porque empezaría nuevamente, se reiniciaría la corrección, que ahora mismo está siendo a su ver, corregida por ese rebote, que tenemos ahora mismo un rango lateral. Así que esto ha sido todo, un abrazo muy fuerte, y que paséis un buen día. Chao.